RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto a esta hora con la autora Ibelis Pérez. Ella es especialista de la Subdirección de Control y Erradicación de Enfermedades del Servicio Nacional de Sanidad Agraria de Senasa, que pertenece al Ministerio de Agricultura y Riego Minagre. Doctora Ibelis Pérez, qué gusto saludarla. Muy amable por atender esta comunicación con enlace regional RCR, Red de Comunicación Regional. Buenos días. Buenos días. Sí, bien, indicaba que tenemos entendido que el próximo año el Ministerio de Agricultura y Riego Minagre a través del Senasa va a ampliar el control y tratamiento de barrosis en 22 regiones a nivel nacional a fin de disminuir los porcentajes de infectación del ácaro barroa, que destruye y disminuye la población de abejas y además causa un impacto negativo en la actividad apícola. Explíquenos un poco, en primer lugar, qué cosa es la barrosis, el tratamiento de la barrosis, ¿no? Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Bueno, la barrosis es una enfermedad causada por un ácaro que infesta las abejas y que causa una alta mortalidad. Ahora, el Senasa, hasta el 2020 hemos venido trabajando en seis regiones del país, pero a partir del 2021 vamos a ampliar el trabajo a 22 regiones del país. De tal manera que vamos a poder llegar a más productores, poder brindarles la asistencia y la orientación necesaria para el control de esta enfermedad de sus apiarios. ¿Cómo es que se desarrollan las acciones de control que ustedes llevan adelante, doctora Ibelis Pérez? Un punto importante es la capacitación. ¿Ya? De tal manera que se le enseña al productor a poder reconocer al ácaro. Es un ácaro de un tamaño regular, es aproximadamente un milímetro, de tal manera que es fácilmente visible. Y posteriormente, a través de productos orgánicos, tratamientos orgánicos, se da el tratamiento al apiario y se evalúa el efecto de ese tratamiento en el tiempo. Ya. En el momento tengo entendido que ustedes están en seis regiones, ¿no? Piura, San Martín, Lambayeca, La Libertad, Cajamarca y Arequipa. Y esto tiene previsto ampliarse desde el 2021 a 22 regiones del país, ¿no? Así es, se va a ampliar a 22 regiones del país. Ahora, ¿cuál es el impacto negativo que tiene este ácaro barroa, que afecta justamente a toda la población de abejas? ¿Y de qué manera esto repercute en contra de los cultivos, en contra justamente de la crianza como tal, no? Sí, claro. Lo que ocurre es que en el caso de la barroa, se alimenta del tejido graso corporal de la abeja. ¿Ya? De tal manera que este tejido graso cumple una función similar a la del hígado en el ser humano y causa una alta mortalidad y afecta en diferentes estadios a la abeja. De tal manera que el productor ve el efecto negativo de esta enfermedad en sus apiarios. Y es una de las enfermedades que son las que más impacto ocasionan ahorita en el país y justamente por esto es que el SENASA está entrando para poder orientar a los productores para poder hacer la identificación, el tratamiento. Además es importante indicar que el SENASA tiene oficinas a nivel nacional, de tal manera que el productor al tener a sospecha de la presencia de la enfermedad en su apiario, puede comunicarse con el SENASA para que se le pueda brindar la orientación del caso. ¿Cuánto se ha avanzado en este aspecto, en la capacitación y sobre todo en la labor de aprendizaje y sensibilización de los productores, los criadores? Es un avance paulatino, es un avance paulatino porque definitivamente como toda acción está limitada también a un tema de presupuesto. Sin embargo también buscamos hacer ese trabajo conjunto también con asociaciones, con productores, de tal manera que podamos hacer una sinergia entre todos. SENASA brindando la capacitación, la orientación, las asociaciones también poder fortalecer el tema de capacitación entre sus asociados. Y los productores pues aplicando las medidas sanitarias necesarias y también informando oportunamente a fin de que este problema no sea incrementándose. Ahora también tenemos entendido que se están desarrollando acciones para el control de la loca europea. En primer lugar explíquenos qué es la loca europea y qué acciones de control paralelas están realizando. Sí, claro. La loca europea es una enfermedad causada por una bacteria. La bacteria afecta principalmente a la cría de las abejas y lo que se puede reconocer cuando se ve una variación en las crías dentro de las celdas. Se ve por ejemplo que se forma una especie de un chicle filamentoso que es elástico, entonces el productor lo puede identificar. Y definitivamente cuando sospecha de que pueda tener el problema de la loca europea, lo informa al SENASA para la atención del caso y para la orientación del caso. Ahora, tiene que ver mucho el tema del manejo, el tema del manejo, el tema de la limpieza también. Y en todo eso se le brinda la orientación al productor para que pueda evitar que este problema siga incrementándose. Ahora, ¿son casos frecuentes o casos seporádicos, doctora? Bueno, nosotros tenemos un sistema de vigilancia en el cual atendemos denuncias. Denuncias de sospecha de la enfermedad que luego se realiza el diagnóstico del laboratorio. Tenemos limitado, podríamos decirlo, pero también tiene que ver mucho con la subnotificación. Puede ser que el problema lo tengamos más extendido, sin embargo, la información que recogemos con las notificaciones o las denuncias es limitado. También por eso es importante que el productor pueda aprender a reconocer en caso que sospeche de alguna de estas enfermedades para que nosotros podamos ir a hacer la atención del caso, la toma de muestras, la orientación también para el control del problema y también el productor pueda establecer las medidas sanitarias que necesita. Ahora, nos escuchan en diversos puntos del territorio nacional. ¿Cuáles son las recomendaciones que de SENASA y de especialidad ustedes pueden hacer a los apicultores y también a los agricultores en ese sentido? Claro, definitivamente un punto muy importante es de que deba haber una coordinación entre agricultores y apicultores. Por ejemplo, uno de los puntos es de que pueda haber una comunicación y una coordinación acerca, por ejemplo, en el caso de la agricultura, de las fechas de la aplicación de los plaguicidas en los cultivos cercanos a los apiarios a fin de proteger a las colonias de abejas. También, por ejemplo, debe haber una coordinación también de parte de apicultores y agricultores porque la polinización que realizan las abejas, que es una especie benéfica, beneficia a ambos, tanto al apicultor porque sus abejas pueden obtener el alimento para poder luego hacer la producción de miel, como también en el caso de la agricultura por la polinización. Y por otro lado también se recomienda a los apicultores que deban de mantener a sus colonias alimentadas a fin de que las abejas no se alejen del apiario y se alimenten de la floración. La coordinación entre agricultores y apicultores debe ser estrecha y lo que estamos buscando es impulsar que cada vez sea más estrecha y haya una mejor coordinación entre ambas partes. Ahora, dentro de la experiencia que usted desarrolla, doctora Ibelis Pérez, ¿cuánto se avanzó en el país en el desarrollo de las actividades de apicultura? ¿Hay un desarrollo sostenido en los últimos años? En relación a lo que es la parte, lo que podemos ver desde la parte sanitaria, vemos por ejemplo que ha habido un incremento, aunque no es directamente la parte de sanidad animal, por el tema de intoxicación por plaguicidas, pero sí recogemos muchas veces denuncias de temas de intoxicación de abejas por uso de plaguicidas, que no es directamente el tema que nos concierne en la parte de sanidad animal, que vemos más el tema de enfermedades infecciosas. Por otro lado, vemos el interés de los productores de poder mejorar la parte sanitaria, y eso es algo muy importante porque no solamente nosotros como Estado podemos brindar las medidas o los lineamientos, sino que también se necesita que el productor intervenga de una forma muy activa porque ellos son los principales beneficiarios y también afectados cuando tienen problemas y enfermedades en sus apiarios. Ahora, en esta época de emergencia, en época de pandemia, ¿cómo es que se viabiliza la comunicación, las consultas que hacen los apicultores o los propios agricultores? ¿A través de cadenas virtuales o muchos llegan a las propias oficinas descentralizadas que usted tiene en diversos puntos del país? En el tiempo que hemos estado con la cuarentena por la emergencia por COVID, se ha visto limitada la ejecución de las actividades en sanidad animal. No hemos tenido el tema de la limitación de la movilización, la cuarentena, de tal manera que no solamente la parte de sanidad apícola, sino también en muchas otras enfermedades, en ganadería, se vio afectado. Sin embargo, paulatinamente se ha ido otra vez recuperando y fortaleciendo la coordinación con los productores. De tal manera que los productores, si es que no es que se acercan directamente a las oficinas del CENASA, pueden comunicarse a través de los teléfonos que se encuentran en el portal web del CENASA. Muy bien, doctora Ibelis Pérez, especialista en la Subdirección de Control y Erradicación de Despermedades del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del CENASA del Ministerio de Agricultura y Riego. He sido grato de conversar con usted. Muy amable, muy gentil de su parte. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. La red que comunica y une al Perú.